Los mejores logros que se realizan son los que nadie creía posibles, esos en los que una pequeña idea es llevada a la realidad. No por la gloria, la fama, ni mucho menos por el dinero, sino simplemente por la satisfacción de saber que sí se pudo. Hoy te hablaré de uno de los desafíos más grandes en la historia de los videojuegos. Un desafío tan infame que entre los jugadores más viejos de Halo es sinónimo de respeto. Esta es la historia del Tower to Tower. Para hablar del Tower to Tower tenemos que hacerlo desde el principio. En 2004, antes de que existiera YouTube, casi 3 años después de la salida de Halo Combat Evolved, un jugador con el nombre de Grenade Sticker publicó en los foros de High Impact Halo un truco que parecía imposible, y la idea de hecho era bastante sencilla. En la segunda misión de la campaña, había que colocarse en la cima de una de las torres que hay en el mapa, y después de alguna manera lanzarse a la cima de la otra torre. Como digo, la idea era sencilla, pero la ejecución tenía muchos inconvenientes. Pero por fortuna, los jugadores ya tenían una técnica que facilitaba eso. El Warthog es un tipo de vehículo indestructible en Halo Combat Evolved, así que usando una cantidad absurda de granadas de plasma, se pudo usar el impulso de la explosión para salir volando. Con esto, la primera pieza del rompecabezas estaba lista. El siguiente paso era llegar a la otra torre, y como ya había un Warthog con nosotros, lo más sencillo sería realizar un segundo Pogo Lounge. Y eso fue lo que Grenade Sticker hizo. Con esta variación del Pogo Lounge, en lugar de conseguir la distancia vertical, se obtiene una gran distancia horizontal. Pero a pesar de esto, y sin importar la cantidad de granadas que se utilizaran, el Pogo Lounge parecía simplemente no tener la suficiente fuerza para recorrer toda la distancia. Así que con esta gran decepción, y después de muchas horas invertidas, Grenade Sticker declaró el Tower to Tower como un desafío imposible. En 2005, un año después que Grenade Sticker, un jugador llamado Blue Devil andaba intentando encontrar algo que pudiera acercarlo más a completar el desafío, y descubrió que si entraba y salía de la torreta del Warthog en un momento preciso, su personaje saldría volando a una velocidad mayor. Y después de unos intentos, ocurrió esto. Si bien, esto no contó como que completar el desafío, demostró que el Tower to Tower en realidad era viable. Eso, y que ahora tenían que lidiar con otro inconveniente. El Full Timer es una mecánica que hace que el jugador muera espontáneamente después de unos segundos de estar en caída libre. Así que con este nuevo método, no solo había que hacer un Pogo Lounge, sino que había que hacerlo con el ángulo correcto para no ir muy arriba ni muy abajo, y con la fuerza necesaria para llegar a la segunda torre. Eventualmente pasó el tiempo y Blue Devil también se dio por vencido. No fue sino Lone Star quien tomó el desafío en sus manos, y fue quien se puso a documentar todo lo que se sabía hasta ese momento. Realizó una guía paso a paso de cómo preparar el Tower to Tower, e incluso desarrolló una técnica la cual consistía en crear una pared de Warthogs en la segunda torre, la cual serviría como una pared de contención para no caer una vez se lograra aterrizar. Pasó el tiempo y llegó 2011. Nadie había logrado completar el desafío después de siete años de la primera publicación de Granite Sticker en 2004, entonces Mr. Monopoly decidió aceptar el desafío, y después de estudiar todo lo descubierto por Lone Star, estaba listo para intentarlo. Y en tan solo unas semanas se volvió la persona que más cerca estuvo de completarlo, y esto inspiró a Duellis, otro jugador que igual tenía ganas de intentarlo. Así que la carrera por completar el Tower to Tower comenzó. Mucha gente de la comunidad lo siguió de cerca, y todos sabían que solo era cuestión de tiempo hasta que uno de los dos lo lograra, y el resultado fue algo que sorprendió a muchos. Duellis se convirtió en la primera persona en completar el Tower to Tower. Todas las horas de esfuerzo de todos los involucrados se vieron reflejadas en solo esos segundos de ejecución. El Tower to Tower, el desafío proclamado imposible por su creador y por muchos otros más jugadores, había sido al fin dominado. Y lo mejor es que no solo por Duellis, ya que Monopoly en menos de 24 horas de esto, realizó lo siguiente. Tanto Duellis como Mr. Monopoly marcaron historia. Algo que no muchos saben, pero que al menos yo cumplo con mi parte contándote la historia. Desde 2016, Dragonflare 921 es la última persona de la cual sabemos que también ha completado el Tower to Tower. Él, 5 años después, fue quien continuó con el legado que Mr. Monopoly y Duellis dejaron. Actualmente se sabe que es posible realizarlo en la versión de aniversario o la versión para la Master Chief Collection, pero nadie ha sido capaz de completarlo aún. El Tower to Tower ha sido el desafío más infame, y todo jugador de Halo debería conocerlo. Hasta ahora no lo había mencionado, pero el mayor problema de este truco es que requiere más de 130 granadas de fragmentación y plasma, lo cual se traduce a más de 10 horas de únicamente conseguir granadas. Eso, sumando que solo se puede obtener esa cantidad de granadas en legendario, hace que este desafío dure entre 12 y 20 horas. Así que si algún día te sientes con un poco de tiempo libre, puedes intentarlo. Te dejo todos los enlaces para que lo aprendas a hacer en la descripción. Ya sabes, yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima.